El niño pensaba solo en ir a estudiar, pero fuertes golpes de la vida lo empezaban a cambiar. Solo 6 años sus padres separados, huerte, hijo único, no tenía hermanos, mientras él crecía y crecía, la vida más dura se le hacía. Veía malandros en la calle y de ellos copiaba hasta el último detalle, antes del colegio a las 7 en el parque, pasa el jibaro y reparte, luego va para el colegio temprano en la mañana. A la hora de descanso fume y fume marihuana, después probaría hasta coca, y a todo sapo se le partía la boca. A los 15 años se mero pillo, salía a la calle con pistola y cuchillo, a dárselas de rata, a conseguir la plata, para la borrachera y para la fumata. Por un celular, ahora mata y mata, las reglas no acata, le quita las cosas al que le da la pata. Por fin vive como quería vivir, miedo o respeto es lo que hace sentir, quiere transmitir paranoia y sentirse malvado cuando va con su novia. Escribimos, relatamos y cantamos a niños perdidos en las calles que andamos y miramos que la influencia callejera no siempre es la primera en tener en cuenta en el manual de la escuela. No enseñan de gatillo, tampoco de cuchillo, solo que tu bandera es rojo, azul y amarillo. Guasa Con los ojos abiertos, observando de pequeños varios niños, su entorno lleno de curiosidad, la inocencia y esos pelados, acepto que un día la tuve y será. Que ya se sienten listos el camino, es estrecho, está hecho, lo eligieron, su pensamiento ha cambiado, ya no quieren ser los niños hijos de papi y mami. La calle conocieron, ya ni saben de su casa, la ven como posada, prefieren marihuana que un plato de comida que le ofrece su mamá. A 12 años el muchacho, saca plata de lo que a diario atrapa su jornada, aquí sos a raponero de cabeza, no le da miedo ni piensa en lo que puede pasar. Arriesgando otras vidas, en la suya ya ni piensa, un buen hurto en su cabeza, es lo que allí planea día a día conviviendo con su pipa. Lo que hacía, consumía ya, su madre no le brinda ni un vaso de agüita, más encima los tombos ella le llama para que a su hijo lo saquen de la casa. Siempre parado representando, el guasa y el yo hardcore.